Hola chicos, bueno, de entrada lo primero es deciros ¡MACARRONES! Aquí estoy, sentada en mi casa, con mi Guillermo Cariño, diles algo No quiero hablar, todavía no está No tiene muy claro el español Yo lo estoy intentando enseñar el español Y creo que no paso del joder, me cago en la puta Y todas esas cosas Chicos, me ha encantado el vídeo Sé que no os he dicho nada Pero porque he estado pensando en haceros un vídeo también Como no os lo puedo mandar cada uno a vuestra casa Lo colgo en el Youtube y ya estamos abiertos Os echo de menos Pero me voy a llorar, me estoy intentando no llorar Pero me va a costar No sé, me ha hecho muchísima ilusión ver el vídeo Y no me pasa nada, no, no, no muero Pero no sé, aquí he intentado buscar también O sea, he de confesar que no puedo decir que os he intentado suplantar No, porque sois increíbles O sea, sois increíbles Me habéis enseñado a hacer muchas cosas Excepto la purrusal de Atoñito, eh Que ahí queda Pero he intentado buscar aquí un grupo de teatro, el de la Uni Pero sé que no va a ser como en Valladolid Sé que no va a ser igual Aquí no hay Picadilly Aquí no hay Paraninfo Esos grandes momentos que he vivido con vosotros Aquí no hay la ferroviaria Son inmejorables Vosotros me habéis enseñado muchas cosas O sea, nunca me habéis tratado como la pequeña que soy Bueno, ahora ya no soy tan pequeña Ya tengo 20 años Pero cuando entré, yo me acuerdo cuando entré Que yo estaba loca Perdía muchísimo tiempo en el Picadilly Y yo creo que estos papos son de las patatas de Felipe Pero estoy muy orgullosa de mis papos Porque son de las patatas de Felipe Son porque He comido patatas de Felipe Y era porque estaba con vosotros No sé, es una sensación rara Me habéis enseñado muchísimas cosas Me habéis hecho como que me habéis No sé, es que no sé decir Como pienso en inglés ahora Me cuesta mucho traducir al español Really, don't worry, don't worry Me habéis enseñado tantas cosas Os he idolatrado tanto Habéis sido mis grandes maestros Yo he perdido la vergüenza Bueno, la poca que tenía Pero me habéis enseñado a perderla totalmente O sea, el hecho de pasearme en rulos Por la universidad con la escoba Me encantaba Me encantaba ponerme los rulos Y ya os digo Cómo me encantaba pasearme vestida de monja Por la universidad O sea, y es que esos momentos No los olvidaré, de verdad Y es gracias a vosotros También tengo que deciros que Gracias al equipo A la idea creativa del vídeo Porque me imagino Sé perfectamente quién ha sido Quienes habéis sido Y... Y estoy aquí Con mi pequeña gran familia Que ya os he ido presentando Me han pulgando por ahí por la casa Pero como que me falta algo Fuera de esta casa Como que me falta gente Aquí estoy conociendo mucha gente Y siendo yo como soy O sea, ya me entendéis Ya sabéis por dónde voy Pero no... Hay muchas cosas Me pasan muchas cosas Que pienso Joder, aquí tendría que estar tal Aquí tendría que estar cual ¿Me entendéis? Ahora os voy a enseñar Mi pequeño mundo aquí Este vídeo Os voy a enseñar Todo mi mundo aquí Pero hoy Ahora Con mi cabeceta de Manchester Con mi William Os voy a enseñar Mi casa Pero no es la definitiva Porque Guille y yo Hemos decidido Que nos vamos a ir a vivir juntos Y como aquí hay overbooking Mucha gente Poca intimidad Nos vamos a ir a ver El Ewa Kingham Palace ¿Hacen seguido? Ah, now I just made you a woman ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias Chicos Wait me here ¿Ok? Bueno, no lo sé Bueno, sí Ya lo habéis visto Y tengo que agradecer a Imelda El hecho de que Ahora No sé Escribir nada Ni decir nada a la cámara Sin leerlo en una pantallita Y tengo que agradecer a Miman Su fantástico inglés Porque aquí no me sirve de nada Aquí hablan como El andaluz en España Aquí hablan súper cerrado Súper mal Bueno De entrada Buenas tardes Estamos aquí En Half Road 1 En Manchester This is my house This is the living room Esta es nuestra pared De flyers Bien Evidentemente No hemos podido ir a todas las fiestas Porque no nos ha dado tiempo Hemos ido a todas Menos a esta Este es el salón Nuestro salón Aquí nos pasamos horas y horas Viendo películas Películas La cachimba es porque ya que estamos en un barrio De moritos De moritos Pues ya Es cultura Es cultura Es meterse Meterse Vivir como el barrio Esto es Inglaterra ¿De qué? Camuflarse Bueno, bueno Sígueme Sígueme Los techos no son muy altos Un detector de humo Que no sirve para mucho Esta es la puerta De nuestra casa Chicos Ahí la podéis ver Por aquí entraréis todos Espero algún día Clara Los teatreros El rastas Puto rastas de mierda En fin Y este es nuestro calendario Para que apuntemos las visitas Y yo espero Que pronto Podamos Apuntar Que venís vosotros Así que por favor Antes de este día ¿Vale? Por si me siguen Cada vez que montamos una fiesta Ponemos un muro Para que la gente firme Siempre de determinadas formas Hemos hecho dos fiestas La primera En que la gente Pues escribía Sus tonterías Del 23 de septiembre Y esta Que es de ayer Ahora os enseñaré Algunos de los perfectos Esta que es de Que fuimos fiesta pinam De ahí mi flequillo ¿Sabes? O sea, no me he peinado ¿Para qué os voy a engañar? Y la gente Pues ponía sus besitos De alivio Ayer amigo El día que llegamos En la cocina Decidimos Repartir las habitaciones Y lo hicimos a suertes A mí Por suerte Por no subir Estas maravillosas escaleras Me toco la habitación de abajo Pero tengo un ligero problema Bueno, no es problema Tengo una inquilina En mi habitación Por eso Todas las noches Duermo acompañada Sí A lo mejor No es Y ella lo lleva bien O sea Dice cosas Pero como yo no lo entiendo Pues no hay problema Entre nosotros Es de Castellón Y ahora mismo Es como una hermana para mí Le acogí mi habitación Pues Por Motivos familiares Así que Por favor This is my room This is my room Perdonad el Desordre Podéis pasar Esta es la pared De De Marta Que también la dejaron Una pared Claro Nuestra cama Como matrimonios Y esta es mi pared Y esta es mi pareja Grandes tardes Con Imelda En la radio Pero hay que Hacer un detalle 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 Una foto en concreto A ver Por favor La cámara por aquí Que es A esta foto A esta foto Os suena chicos Si sois vosotros También os he traído O sea no me he olvidado A ver Que miedo me tiene la cámara Aquí está Clarita Claro Clarita que no me olvide de ti Vamos Que me dicen Producción Que la cámara tiene poca batería Es que esto es un desastre Es que esto es un desastre Ay que desastre Que desastre Y perdona el bajón De calidad Pero es que la cámara Se ha quedado sin batería Y hemos tenido que tirar Esto en realidad Son muchas fotos Todas juntas Y luego desgrabado En off Es una grabación en off Por eso a veces A lo mejor La boca va más rápido Que el sonido Pero no pasa nada Todo es normal Sigan, sigan Rápido No tenemos mucho tiempo Este es nuestro sitio Para dejar las cosas Pero Solo las deja Alberto O sea Powa Que aquí le llamamos Alberto O Albert es su defecto Pasen, pasen This is the kitchen room Nuestra maravillosa cocina Y Tato a destacar Solo llevamos tres semanas aquí Llegamos una pila de cervezas Que es que no sabemos Y bueno Y las que se han destrozado Porque ayer la gente se tiraba En plan Chaqui Vamos Pues un caos Un caos Yo dije Mira Yo me voy de esta casa Porque son Un quesito estrozos Pasen, pasen Entre la cocina La secadora Que yo soy la encargada Yo soy como la madre Lo que pasa Lo único que no hago Es cocinar No, no cocino Porque para eso Tenemos a Rodrigo Rodrigo Que es una maravilla Que es una maravilla Tenemos aquí una paella Que menos mal Que no os la podéis comer Porque si no En cuanto la olieses Os tiraríais a por la paella Y tengo aquí mi cocina Para ahí José más mi paz Por cuando Rodrigo no esté ¿No? Pero hay una cosa curiosa aquí Que quiero destacar Que mira lo que he encontrado Toñito Que me vas a hacer Un puré de verdura Cato cabrón Que yo no quería esto En fin Esta es la cocina Ah, mira Esto es uno de los desperfectos De ayer La artista ¿Sabes? Uh, guaris de cajón No está el cajón No está el cajón Es que no sabría Era el típico cajón De estos de mentira De que está de adorno Y la gente tirando, tirando Tirando, tirando A ver todo un cajón Bueno, da igual Se nota con esto Mucho la cocina Tenemos un vocabulario Eh, pues para aprender inglés Mamá, estoy aprendiendo inglés Oye, cinco palabras Pero estoy aprendiendo inglés Y un menú para comer sano sano No sé si me veréis Más delgada Más inflada Más No lo sé Yo me veo estupendo Estoy guapísimo Sigan, sigan Vamos, vamos Vamos No os enseño mi horario Pues porque Puede que os deprima ¿Sabes? Por el hecho de que tengo clases Solo los martes, jueves y viernes Una hora cada día Horroso Vamos a subir Vamos a subir Pero despacito Despacito Venga Conmigo, conmigo Las escaleras Hacen culo, eh Vean, vean Oye Aquí está Rodrigo Viendo una película Vale No se le puede molestar Mira, trae Mira, mira No, 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 no Por favor No No se le puede molestar Este es el barco Nuestro querido baño Si no tenemos uno Pero de momento Nos las apañamos bien ¿Ves? Muy bonito Como lo tenemos después Hemos hecho un apaño ahí Bueno En fin Reciclado Reciclado Y esta es una de las mejores habitaciones que hay en toda la casa Que la tiene Andrea Por la sencilla razón de que A, le tocó suertes B, el día que elegimos las habitaciones Será su cumpleaños Entonces fue como un pequeño Gran regalo Mire, mire Mire, mire Mire, mire Que esto está hablando Como la UMC Sin paredes Como la UMC Sin paredes Señores ¿Eh? Disculpe, me pongo ahí al final de la habitación Y me ves pequeñita ¿Eh? Bueno, claro Me está diciendo Que hay que enseñar la orla de los de primeros Y los primerines Bueno, que ahora ya no serán tan primerines Tenemos a la ya Beatriz Rancaño Muy baja ella Y a Nieves Que bien Que bajos Que bajos Y nada Chicos Pues ¿Qué deciros? Andrea Yo me voy a ir a tu cama Esta es mi casa Y ya Iremos viendo más a lo largo de mi vida Yo os espero aquí En esta cama Echamos a Andrea Dani Echamos a Andrea En esta cama Y bueno Bueno Yo no te digo No me puedo ver estas cuatro paredes Así que Aquí os espero chicos A ver Un besazo ¡Pacarrones!